Donde realmente si es un mirador, me decimos, es un restaurante que queda en el poblado, junto al tesoro, se llama la Mamba Negra, para que lo referece ahí, la Mamba Negra, es por reserva, es por reserva, platos axiquiles, hay platos de todo, hay platos axiquiles, pero realmente es en una terraza y un edificio, Uy, pero la vista que tiene esa de la ciudad, no, eso es increíble, la Mamba Negra, y los platos son exequibles, platos desde 42 mil pesos en adelante, bueno, un sitio muy elegante, muy elegante, La Mamba Negra, queda en deuda, queda en deuda con él, sí, es que le faltaron, porque también nos faltó ir a las cascadas, Guatapé también, Guatapé también, sí, no, quedó en deuda, por eso tiene que estar en deuda, nos estábamos esperando, probablemente es el año próximo, el próximo año, Pregunta Bueno, estamos en el peaje, ¿cuánto cuesta este peaje? 24 mil 24 mil, 23 mil 800, por 200 pesos no peleamos, 24 mil, entonces aquí está la persona que atiende en el peaje, y el señor Juan, que es el que nos transporta, y Yuvangui, que ya se va, ya regresa a Europa, pero ahora, ¿por qué? para agilizar la avenida del aeropuerto, uno antes se demoraba, pero ahora, ¿por qué? hasta una hora, porque había que subir toda la montaña, sí, ya con esta vía, usted se está ahorrando unos 20 minutos, sí, porque íbamos a atravesar un túnel, un túnel que mide 7 kilómetros, 400 metros, se demora uno más o menos 10, 12 minutos para atravesarlo, cuando entremos aquí, estamos en Medellín, y en 10 minutos que salgamos al otro día, ya estamos en Río Negro, ah, y ya sabes que el aeropuerto de Medellín queda en Río Negro, sí, de hecho, dicen los historiadores, que Medellín, son las 5 y 24, debió haber sido en Río Negro, no sé, porque Río Negro es mucho más amolio y grande que Medellín, me encanta esta vía, es preciosa, y mira qué montaña, sí, arriba en la montaña queda el corregimiento de Santa Elena, donde se cultivan las flores de Medellín, sí, Santa Elena, nosotros en Medellín tenemos una feria que es internacional, que se llama la feria de las flores, se hace en agosto, todos los arreglos florales y las silletas y todo eso se hacen allá arriba en la montaña, en Santa Elena, Santa Elena es uno de los 5 corregimientos de Medellín, mira, este es el túnel, 7 kilómetros más 400 metros, 10, 12 minutos, después de este túnel empieza, cuando salgamos al otro lado, es Río Negro, ah, es Río Negro, bueno, entonces, estamos atravesando el túnel, y vamos para el aeropuerto, si ustedes están escuchando lo que dice el señor Juan, le está comentando cosas de los alrededores, por donde vamos pasando, y vamos, y vamos a, no le di preguntas, a ver, cuáles preguntas, qué hora es, solamente las 5 y 26, bueno, entonces vamos al aeropuerto, desde Medellín, al aeropuerto que queda en Río Negro, para despedir a Yubangi, ¿qué? ¿cuánto tiempo estuviste aquí, Yubangi? para mí fueron como 3 meses, sí, entonces casi 3 meses, y, pues, vamos a ir al aeropuerto, vamos a ver qué tanto el túnel nos permite como la, la conexión a internet, porque no sé, la hora, siguen siendo las 5, mira, no se ha cortado la señal, la distancia es muy largo, ¿cómo? la distancia, es muy largo, son 7 kilómetros, más 400 metros, Churubusco, no, no sé qué es Churubusco, para despedir a uno más o menos 10, 12 minutos, hay personas claustrobóricas que no les gustó pasar por acá, sí, ¿me tienen miedo al infierno? sí, yo no sabía que yo era claustrobóricas, sí, también, no, no, no extremadamente pues, pero sí le molesta, no, 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 no tengo problema con eso, pero, ¿cómo les parece? que me hicieron una resonancia, sí, y me tenían que hacer 3 de 45 minutos, y les aguanté una, no fui capaz, no fui capaz con la otra, yo empecé a manejar una cuestión mental pues, me fui para Cartagena, Santa Marta, Montembarco, tomé miña colada, me bañé, estando allá metido pues, con mi mente, pero fui, volví, volví, no, y se me acabaron los 40 minutos, y empecé yo ya a sentir nervios, sí, cuando, listo, por fin me sacaron de allá, y entonces el doctor me dijo, listo, vamos, listo, vamos a cambiar de posición, y eso, si quieres, descanse un momentito, y yo le dije, no doctor, a mí me da pena con usted, pero no, no me siento capaz de, de un segundo tiempo, no me siento capaz, y me dijo, ¿cómo así? y me dijo, bueno, no, no te preocupes, que eso pasa muy, con mucha frecuencia, no es el primero, eso pasa con mucha frecuencia, pero no, no sabía que yo, yo era, en India, hacia aquel lado, conducen, Yuvangi, ¿a este lado? sí, ¿a esta cabrilla, hacia ese lado? sí, 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 aquí están diciendo, que, en India, es diferente, sí, yo no puedo, manipular, claro, claro, a mí no se viaja, conducir, desde enreda la vida, yo también, creo que mi tarjeta, como mi licencia, de conducir, también, no puede ser, válido aquí, porque, es diferente, es diferente, es diferente, cuando hicieron este túnel, sí, era el rey, de los túneles, en Latinoamérica, por lo largo, por lo largo, por la longitud, pues, que tenía el túnel, y ya quedó de reina, porque están terminando, un túnel, aquí en Antioquia, que se llama, el túnel del Toyo, túnel del Toyo, aquí estamos, en el oriente de Medellín, ese otro túnel, que están construyendo, que era justamente, al lado de allá, al occidente, va, en un 90%, ya casi lo terminan, mide, 11 kilómetros, más 600 metros, ¿qué tal? 11 kilómetros, muy grande, ya, 11 kilómetros, fuerte, 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 claro, porque igual a uno, si le da cosita también, porque uno, pues, el miedo, no, sabe, sabe, que yo he sentido, temores, cuando han habido, percances aquí, yo me he quedado, una hora aquí metido, ay, sí, ay, sí, me toca cerrar vidrios, y prender el aire, y no, y uno si la piensa, claro, dígame, donde se tape esto, que se muere uno, claro, que hay un derrumbe, por ahí se tape la salida, que hacemos nosotros aquí, ni decir, que vamos a salir caminando, porque, el smog, no nos, no nos morimos, nos morimos. Entonces, este es, el seo, ¿la reina? Sí, este es, el que está terminando, el túnel del tollo, se llama, túnel del tollo. No, no, estamos cerca del metro, porque ya vamos a llegar a otra ciudad, diferente de Medellín, o sea, de Medellín, vamos a llegar a Río Negro, porque el aeropuerto internacional, donde, pues, el aeropuerto internacional, es que en Río Negro, es que en Río Negro. ¿No te dan miedo los túneles, este túnel, ¿cómo se llama? El túnel de oriente. El túnel de oriente. Dejó tan buena imagen, que cuando el príncipe Carlos heredó, no como que gustó mucho. Tengo, Tengo que sentarme por nueve horas, esto me da miedo, esto me les gusta. En cambio uno, mira, yo si yo tengo un viaje internacional, yo voy, simplemente me duermo, me despiertan a comer, como, vuelvo, me duermo, me despiertan a comer, vuelvo y me duermo, ya, eso es todo lo que yo hago. Yo no veo películas, yo no leo, no imago nada, solo duermo. Es que yo no puedo sentarme y ver películas o hacer algo, no, solo quiero dormir. Exacto, para mí el vuelo internacional es el momento como que yo me duermo, no quiero nada más. Y a veces me pasa que como que me duermo y me despiertan a comer y como que duermo otra vez y yo, ay, pero si acabé de comer otra vez me toca. Súper raro. No, eso es lo que yo hago también. En cambio hay gente que le gusta como irse leyendo, hay gente que le gusta como, no sé, ponerse a ver películas o se paran y estiran, se paran a hacer ejercicio ahí, yo ahí no. ¿Otro la hacen día social? Sí, bueno, acá. Ya, aquí ya estamos en Río Negro. Ya llegamos entonces a Río Negro. Estamos a cinco minutos del aeropuerto. Ahí ya dice aeropuerto José María Córdoba. Acá van a construir un puente que va a empatar con este. Vamos a pasar por encima de la glorieta que vamos a pasar ahora. O sea, va a ser como una especie de vuelo directo y vamos a caer allá al aeropuerto. Ay, qué lindo. Ahorita vemos las horas. ¿Ves aquí ya sientes otro clima? Sí. Se siente otro clima. Claro, es que aquí estamos más alticos. Solamente con cruzar el puente ya se siente más... Empezar el túnel y ya... Más fresco. Le bajan la temperatura ahí mismo. Total, más fresco. Y el aire y todo. Puedo quedarme aquí, pero no hay pases. Mira, aeropuerto. Tierra Negra. El Rancherito. Uno de los restaurantes típicos de México. Son tres. El Rancherito, Doña Rosa y Ato Viejo. Entre otros, pero esos son como los más... Ajá. Los que más se muestran pues en México. Sí. Donde se ofrece la comida típica de la región. Y es asequible, no es costoso. Sí. Santiago. Santiago de Armas se llama. Sí. Chiquitico. Por si... Y asequible. Pues, más o menos asequible. Sí, pero por si el vuelo de pronto... Ah. Tienen una conexión larga. Les queda cerca este hotel. Sancho Paisa. No, y fuera de eso, hay unos hostales también en el entorno baratos. Porque aquí hay un hotel muy, muy cachoso del Móvich. Móvich. Sí. Bastante costoso. Móvich es un hotel. Un hotel. Ah. Pero también, sí, por ejemplo, tienes una escala muy larga, pues, no sé, pero un Airbnb también. Escúzame, mira, mira cómo va a quedar, mira. Mira, la obra. Dame un patinoto mamá para el aeropuerto. Uy, yo más rápido. Aquí están andando, mira, aquí están andando las cosas para el puente. O sea, la Gloria está por debajo, la Gloria está por debajo y los que vienen para el aeropuerto. Ah. Porque la verdad es que esto maneja un globo vehicular bastante alto en algunos momentos. Cuando hay eventos internacionales y eso no, esto es una locura. Conciertos también, que viene gente de todas las ciudades de Colombia. Se congestiona mucho. Yo a veces vengo tan confiada al aeropuerto que con cinco minutos, casi que cuando llego ya están abordando. ¿Y los conciertos pasan aquí, en este área? No, en Medellín. Tienen que cruzar el túnel. Ah, vale. Sin embargo, Río Negro se diseñó una zona amplia, espaciosa, que se llama zona E. Allá y hacen conciertos, y hacen eventos. Y es una cosa bonita. Es una cosa bonita. Acá más. Listo. Aquí. Llegamos al aeropuerto. Llegamos. Con mucho pesar las tengo que dejar. Sí. Ay. Amianca, ¿verdad? ¿Cierto, Amianca? ¿Ambianca? No. Pues en las salidas internacionales. Sí. Salidas internacionales. Y ya. Pero... Iberia. Iberia. Listo. Bueno, señor Juan. Muchísimas gracias. Oh, my gosh. ¿Qué? ¿Si pagáis mucho? No. La verdad, no. Entonces, ahí está. La maleta está allí, ¿cierto? Ven, te ayudo con algo. Te ayudo con este. Yupangui. Bueno, entonces, ustedes ya saben, cuando vengan, cuando nuestro conductor, la maleta. Ay, muchas gracias, señor Juan. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, chao. Cualquier cosita. Muchísimas gracias. Que lo vayamos bien. Listo. Gracias a la hora. Chao. Muchas gracias. ¿Estás bien? Yo puedo. Ay, vale. Sí, porque está pesada. No, está bien. ¿Está pesada? Sí, sí, es muy pesada. Bueno, vamos. 23 kilos. 23 kilos. Ay, ¿tragiste esos recibos? ¿De? ¿De lo que hayas comprado acá? ¿De lo que hayas comprado acá? No, lo que pasa es que Yupangui terminó su viaje en Colombia y como ustedes saben que yo hago viajes, pues ya la vengo a dejar al aeropuerto. Antes vamos a las salidas internacionales. ¿Cuál es la tuya? Mírala ahí. Air Europa. Air Europa, aquí. Madrid. Al tiempo. Sí, 20 y 40 Madrid. Ajá. Ah, llegamos súper bien. Llegamos súper bien de tiempo. Sí. Sí, total. Bueno, entonces nos vamos, Yuvangi. Ahora sí, despedimos. Chao. Yo no quiero salir. Yuvangi no quiere dejar Colombia, pero le toca. Ella ya debe regresar a Ámsterdam. Sí, pero venid, es una chifra. Bueno, chao. Entonces nos vemos. Sí, llegamos.